Se hunde para la salida al Inter, lo presiona Nacional, está forzando el error, el equipo tricolora y un lateral que va a ser Lozano. Los nervios del partido se calman, doblando la chapita de la Pilsen 0.0 que tiene mucho Fobal y no Tinaikoni. Noguera se adelanta, cruza la línea media, Noguera va poniendo la pelota sobre la banda, ahí viene Nacional, Alfonso Treza la ubicó para Zavala, Zavala la estiró sobre el costado de la izquierda, viene llevando la pelota Jonathan Rodríguez, la perdió, la recupera el Inter, el toque viene en dirección de Alemán, Alemán volcado muy atrás, perdió frente a Zavala, Zavala se lleva la pelota, viene Zavala, Zavala toque y va a buscar la devolución del Torito, va Zavala, Zavala se pone jugador al hombro, sigue Zavala, buena jugada, ahí está Zavala, tiró, gol, 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 de Nacional Zavala, Zavala empata el partido, Zavala a los 38, minutos en una aventura individual, se pone el cuadro al hombro de Zavala, antes había probado desde fuera del área, la pelota había pasado cerca y ahora en una impronta genial de Zavala, logra sacarse rivales, buscar ángulo de tiro y colocar la pelota en el arco para marcar la igualdad de Nacional, 38 con 30, lo hace Diego Zavala, está en uno a uno, Zavala. Una gigantesca jugada de Zavala, la mejor que pensó o soñó estando en Nacional, una jugada larga que arranca contra el lateral y que termina llegando adentro del área, un derechazo luego de que la pelota finalmente lo volviera a reenganchar en una jugada que él había comenzado y que había necesitado de un par de socios para que le devolvieran alguna pared, un gol que reengancha a Nacional en el partido. Bueno, un golazo de Diego Zavala, el mejor jugador de Nacional, toda la técnica y el potrero para encarar, para ir sacándose jugadores de arriba, entre algún rebote que encuentra, una pared de un propio zaguero, termina habilitándolo pero pasaron cuatro jugadores de Inter en el medio y después define de pierna derecha, bueno, lo mejor que le puede pasar a Nacional, un empate en un trámite adverso, la calidad individual de Diego Zavala lo pone con el 1 a 1. ¡Golazo de Cololó! Sport, 8-90. Lo empató Nacional. Entramos a jugar tiempo suplementario, seis minutos más, va a sacar la pelota Montiel, Montiel la va a devolver frente al área y viene la carrera larga de Montiel, Montiel la tira sobre el punto penal, irá a buscarla Damiani, la revienta desde el fondo a Alain Patrick, Alain Patrick manda una pelota para la zona de ataque, vuelve a recuperar la Polenta, Polenta volcado sobre la zurda, levanta el centro al punto penal, ¡Gol! ¡Noguera! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gabe y subió! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Nacional Noguera! ¡Noguera! Se juntaron los zagueros, fue Polenta a buscarla por el sector izquierdo, mandó el centro y apareció Noguera, que se había quedado como delantero buscando el grito furioso del final a la altura del punto penal, superando la defensa de Vitao, aprovechando la salida fallida del guardameta, el centro de Polenta y el cabezazo de Noguera, el gol vino de atrás, Nacional lo empató en los descuentos. Y un centro de derecha de Polenta, cuando no había posibilidad de centrar con zurda, la engancha para la derecha y pone la pelota en una zona de peligro para Inter, se queda el arquero, no reacciona el defensor y aparece el otro defensor, el de Nacional, un nuevo gol de Noguera en la hora, en Palomita. La fórmula de los zagueros, la que tiene Gutiérrez para este tipo de partidos, la que Nacional busca sobre el final, qué pelota que pone Diego Polenta, notable ahí dentro del área chica, la pelota supera el defensa y la cortada de Noguera, que venía peleando la que había tenido la anterior, se mete de cabeza para lograr un empate otra vez en el cierre. Tercer partido de Libertadores con Nacional haciendo un gol en el último minuto. ¡Golazo de Cololó!